El partido no era apetecible, todo se ha dicho. El Madrid clasificado, el Brujas en la Europa League y mucho suplente en la alineación. Pero Zidane apostó por mantener un centro del campo fuerte y en seguir dándole tiempo a Isco. Desde hace un mes el malagueño está siendo muy protagonista en el juego del Madrid. Ayer en un partido que ofrecía poco, volvió a dar mucho, sobre todo trabajo. Isco está en plan solidario, peleando cada balón, perdiendo muy pocos, trabajando en la presión y en ir a recibir la pelota. Y cuando la tiene, en encontrar a los compañeros. Tuvo una de las dos ocasiones de la primera parte y se fue del campo muy satisfecho. Isco sabe que puede sacar su mejor versión si tiene a Casemiro por detrás. Este no descansa nunca. Anoche, otros 90 minutos. Le sacaron la tarjeta que no puede ver en la liga y se dedicó a recuperar, a hablar mucho con los compañeros, echar broncas, pegarse al árbitro y a mantener al equipo en el campo del Brujas. De Casemiro pasamos a Modric y gol. Otro para el croata que volvió a jugar 90 minutos. Luka Modric es otro futbolista estando en plenitud de forma. Trabaja, pelea, ordena, lanza al equipo hacia arriba. Es inteligente para leer lo que necesita el partido y encima está teniendo suerte de cara a portería. Modric, Isco y Casemiro. Los tres sostuvieron ayer al Madrid y los tres van a ser protagonistas en los tres partidos que le quedan al Madrid para acabar el año. ¡Suscríbete al canal!